La Dirección de Estudios y Proyectos Ambientales es un órgano de línea del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente que se encarga de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos e institucionales de recuperación de ecosistemas que brindan servicios de recuperación hídrica y de reducción del riesgo de desastres en zonas críticas producidas por eventos extremos relacionados al agua a través de la formulación e identificación de proyectos así como la gestión de la información y el conocimiento en temas de territorio y de recursos hídricos además que contribuye al objetivo del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Cusco 2020-2023. Durante los 30 años de vida institucional y en cuanto a recuperación de ecosistemas degradados, el IMA ha formulado ocho proyectos que en conjunto han permitido acumular más de 21 millones de metros cúbicos de agua distribuidos en ocho provincias y 20 distritos de nuestra región. En cuanto a gestión del riesgo de desastres, ha formulado 11 proyectos distribuidos en la cuenca de Urubamba, Vilcanota y Mapacho principalmente. Asimismo, en el marco de la recuperación de bosques y manejo de estos, ha formulado proyectos de inversión en territorios de comunidades nativas de las zonas amazónicas de nuestra región en las cuencas del Bajo Urubamba y la cuenca baja del río Apurímac. Si hablamos de la gestión del conocimiento y el manejo de la información, el IMA ha acumulado información importante de la región respecto a sus características físicas, biológicas, socioeconómicas, plasmadas estas en la zonificación económica y ecológica, que es el principal documento y podemos decir que es el único aprobado para gestión territorial a nivel de la región y que se constituye como base de información para la formulación de proyectos de inversión y de propuestas de desarrollo. Dentro del nuevo marco de inversiones a nivel nacional, el IMA contribuye fundamentalmente al cierre de brechas en cuanto a recuperación de áreas degradadas y la gestión del riesgo de desastres en zonas críticas y ríos. Respecto al primer punto, hemos estimado que hemos contribuido un 5% en el cierre de brechas. Proyectamos cumplir un 10% con la implementación de nuevos proyectos. Si a gestión de riesgo de desastres se refiere, en la actualidad hemos eliminado prácticamente el total de puntos críticos de inundación en el río Guatanay, el río Quesermayo y controlando las áreas de peligro en las microcuencas de Ramuchaca, en Zurite, otorgándole a la población seguridad, mejores condiciones de vida, protección a sus servicios públicos y a la inversión que hace el Estado en estos sectores. Creemos cumplir también estos objetivos con los nuevos proyectos que vamos a implementar. De otro lado, y como parte de la reestructuración de la institución, la Dirección de Estudios viene implementando un programa de monitoreo ambiental a través de mediciones continuas y de evaluación de proyectos que ya ha ejecutado el IMA para poder retroalimentar la formulación e identificación de sus proyectos dentro de una política de mejora continua. Durante estos años de intervención, el IMA ha logrado entender que para afrontar los retos de la gestión sostenible de los recursos hídricos es necesario aplicar soluciones innovadoras acordes a las condiciones ambientales y socioeconómicas en la región, además de gestionar adecuados presupuestos no sólo para la inversión sino también para la gestión del conocimiento, estar a la vanguardia en cuanto a los avances tecnológicos y el equipamiento. Finalmente, hemos comprendido que para poder elaborar adecuadamente los proyectos es necesario comprender los procesos y la interrelación entre los componentes del ciclo del agua y las sociedades asociadas a través de procesos de evaluación y de medición continua que nos permitan evaluar el impacto que tienen nuestras intervenciones en el ecosistema y la sociedad, además de lograr información que nos sirva para mejorar nuestros futuros proyectos y asegurar que estos sean técnicamente correctos, económicamente viables y socialmente sostenibles. ¡Gracias!